Hola, bienvenidos a un nuevo video. Este video no es un vlog. En este video les quiero mostrar mi homestay en Canadá, el primero. Cuando empecé a buscar información para irme a estudiar en Canadá, una cosa que me daba mucho miedo es el alojamiento, porque yo pensé, oh por Dios, voy a dormir bajo el puente, o cómo, ¿no? Obviamente busqué información de las escuelas y me preocupaba mucho dónde iba a vivir. Así que busqué Airbnb, busqué pensiones de estudiante, busqué rentar departamentos, de todo. Pero la mejor opción en la que me ofrecía la escuela era el homestay. Entonces, pues una opción muy buena y muy común en Vancouver. Y yo creo que en todo Canadá, la verdad, pero bueno, hablo de mi experiencia, es el homestay. ¿Y qué es el homestay? Pues como lo dice el nombre, ¿no? Homestay. O sea, que te quedas en una casa con una familia. Y si precisamente a lo que vas a Canadá es estudiar, o a cualquier parte, si lo que vas a estudiar es la lengua del país, el idioma, pues qué mejor que te quedes en una casa con una familia que habla esa lengua y que tú puedas, pues, practicarla porque estás obligado a hacerlo. Yo tuve una experiencia muy buena en mi homestay. El homestay que más que no la escuela, me tocó una familia hermosa. Y ahorita me voy a remitir a mostrarles mi homestay, mi cuarto, que estuvo súper súper chévere. Y aquí va. Bueno, esta es la puerta y tiene un segurito y entras acá. Y hay una banderita aquí muy mona, de Canadá. Muy linda. Y aquí está el sexto para la ropa sucia. Porque aparte, aparte, o sea, la señora es súper súper linda y como que la lavandería viene incluida en el hospedaje. Entonces, así que ponga mi ropa y ya ella me dice cuándo toca yo como de la lavandería. Ok. Bueno, este es mi cama. Es una litera. Y tiene una lamparita como para leer. Y junto hay una ventana. La vista es, pues, es un poco linda. Se ve la ciudad. Allá se ve la ciudad. Es el canzón a ver. Y acá, pues, se ve el vecindario. Y bueno, en el superstore está acá. Acá hay un súper. Sí. Hay una litera porque a veces tienen como hermanos o así. Pero yo me estoy quedando sola en mi habitación. Ahorita no comparto con nadie. Es una habitación sola. Como pueden ver, hay un área de estudio súper linda. Tengo una silla giratoria. Está bastante cómoda. Y un escritorio blanco como súper lindo. Una repisa. Y esto es un diccionario de inglés. Porque, pues, tienen muchos estudiantes. Porque es un cuarto de estudiantes, de hecho. Es un área muy cómoda para estudiar. Y aquí hay un espejito. Y por acá tenemos el armario. Que tiene unas puertas blancas muy bonitas. Y dentro tiene una cajonera. Ahí la pueden ver. Y arriba tiene una barrita para colgar con muchos ganchos. Yo ahí no tengo ahorita nada colgado. Y está bastante amplio. Y de este lado tenemos el baño. Porque, pues, el cuarto tiene baño para mí sola. Y acá tenemos una tina. La regadera. Que nunca he aprendido a usarla bien. Porque es un poco diferente. Ahí estoy yo grabando. Hola, hola a todos. Hay un cubo de luz. Porque en Canadá se cuidan muchísimo las energías renovables. Y el espejo tiene unos foquitos bastante coquetos. Que ayudan mucho a maquillar. Y este es el lavabo. Abajo tiene unos cajoncitos. Donde se pueden meter cosas. Como papel de baño. Cosas que necesites. Ahí está todo mi desastre. Con cremas, cosméticos, cepillo, todo. La verdad es que está bastante cómodo. Bastante bonito. Y es un lugar muy, muy agradable. Y bueno, este fue mi cuarto. Este fue mi room en el homestay. También la verdad es que estaba súper bueno. Súper bien. Y recomiendo mucho el homestay. Sí, escuché de otros compañeros que tuvieron malas experiencias. Escuché sobre todo dos que tuvieron malas experiencias. Pero pues no. Yo tuve muy buena experiencia. Y muchos otros compañeros tuvieron buenas experiencias. Porque en Canadá me parece que si hay un control bastante estricto con los homestays. Después tuve otra experiencia en otro homestay. Fue un poco diferente porque ese ya no me lo dio la escuela. Pero el homestay que me dio la escuela estuvo súper bien, súper regulado. O sea, todo bien. Bueno, quería hacer este video porque busqué cuando me iba a ir a estudiar apenas. Y solo encontré a una persona que subió su homestay en Vancouver. Y pues yo quería ver más. Entonces, pues por eso es que lo subo. Y pues si tienen cualquier duda, me la pueden dejar en los comentarios. Y yo la voy a ver. Y les voy a contestar. Y pues espero que les haya gustado este video. Seguid subiendo los demás videos muy pronto. Que tengan muy linda semana. Chao. Chau. 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 Chau.